¿Cuántas veces han escuchado el dicho Por algo pasan las cosas Por algo no te fuiste Por algo no está contigo Por algo te sucedió todo esto Y después de lo que me pasó Me he puesto a pensar justamente eso ¿Por qué? Desde muy chico siempre he creído que nosotros Los seres humanos no somos simples Coincidencias de la vida que están En este mundo para nacer, crecer, reproducirse Y morir, siempre he creído que nosotros Tenemos una razón muy grande Por la que vinimos de este mundo Un propósito por el cual vivimos Pero ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos en realidad creen y están convencidos De que nacieron para cosas muy grandes? Desde que recuerdo durante toda mi vida Ha sido fracaso tras fracaso Desilusión tras desilusión Problema tras problema Incluso dejé varias veces la universidad La única diferencia es que jamás me he dado por vencido Jamás he dicho Es que el problema es por vivir en Ecuador O es que aquí no hay muchas oportunidades Déjame decirte que tan solo el hecho por ver este video Tienes tantas oportunidades como cualquiera Pero no te lo crees Hay mucha gente que vive alabando lo que no es nuestro Alaban lugares Viven copiando acentos Imitan culturas Pero ya basta Basta de admirar a otros Basta de tener vergüenza de lo nuestro Si de algo me sirven las redes sociales Es para decirle a todo el mundo Que el Ecuador tiene todo en un solo territorio Y muchos de nosotros Seguimos sin valorar eso ¿No sería lindo que los demás Empiecen a copiar nuestra cultura Nuestra vestimenta Empiece a copiar un chuta Un ñaño Solo mírate al espejo Eres latino Eres mezcla Y eso te hace especial No tienes que envidiar o copiar a alguien más Si tan solo por un segundo Creyéramos en verdad lo que tenemos Creyéramos en nosotros Creyéramos de lo que somos capaces Todo cambiaría Yo siempre he luchado para que la gente vea Y haga cosas diferentes Porque de lo común Ya hay demasiado Y créeme que no vas a ser diferente Si vas imitando algo que no es nuestro Siéntete orgulloso de la música De lo que usas De lo que sientes Siéntete orgulloso de lo que eres Y de donde naciste Y ese es el único problema de los ecuatorianos Por tratar de adaptarnos No sentimos orgullo de nuestra música De nuestra vestimenta De nuestros productos Créanme que nosotros tenemos razones Para sentir orgullo de lo que tenemos Lo nuestro es lo mejor Por esa razón Desde que me sucedió todo este problema Entendí que nada me sirve Si sigo haciendo lo mismo Y no veo un cambio Y eso que ya hemos logrado algo Pero esta vez decidí cambiar las reglas del juego Me robaron el logo Pero decidí hacer algo mucho más grande Decidí hacer algo que pocos lo harían Decidí llevar el ecuador Al mundo Así que hemos decidido crear una marca que inspire Una marca que nos enorgullezca a todos Una marca que cuando la veas en todo el mundo Digas Ese es mi ecuador Una marca que te convenza De que el ecuador Hace cosas grandes Una marca que no solamente marque la diferencia aquí Sino en todo el mundo Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados Esperando a recuperar el logo O esperando a que el gobierno haga algo Se metieron conmigo Y quisieron jugar sucio Pero lo que no se dieron cuenta Es que se metieron con todo un país Créanme que con esta marca Haremos historia Recuperaremos el orgullo Y el patriotismo de ser ecuatorianos Porque el mundo ya puede tener un Google Un Amazon Un Virgin ¿Y por qué no nosotros podemos tener uno?